Dos oruguitas enamoradas Pasan sus noches y madrugadas Llenas de hambre siguen andando Y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Dos oruguitas paran el viento Mientras se abrazan con sentimiento Siguen creciendo, no saben cuándo Buscar algún rincón El tiempo sigue cambiando, inseparables son Y el tiempo sigue cambiando Ay, oruguitas No se aguante más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Vienen grisalidas Hay que partir y construir su propio futuro Ay, oruguitas No se aguante más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Vienen grisalidas Hay que partir y construir su propio futuro Dos oruguitas Desorientadas, en dos capullos, bien abrigadas Con sueños nuevos, ya solo falta hacer lo necesario En el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagro, nuestro milagro Hay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás Ya son milagros, rompiendo grisalidas Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro Hay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás Ya son milagros, rompiendo grisalidas Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro Hay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás Ya son milagros, rompiendo grisalidas Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro